Death murió, no manches No manches, a ver quiero ver el directo de Death No manches que Death murió, no manches que Death murió Ya valió queso Ya valió queso la serie, rip serie Machine, machine Alguien, un clip, por favor Eh, con que murió, el que hizo Death Reveal fue disparado por un esqueleto Es que no te puedo creer Que un esqueleto, o sea, un esqueleto ¿Qué fue lo que hizo para morirse así? Pero aquí está, aquí está No manches, a ver, ¿cómo moriste? ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste? Estaba, ok, cuatro corazones No tenías la vida completa Y estabas en una mainsaf Y esas cosas están llenas de mobs Probablemente no tenías comida Que es lo que creo más obvio Así que veamos cuál fue tu muerte Ahí está el esqueleto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Eso fue un bug Eso fue un bug durísimo Ya lo había matado A menos que le hayan disparado de otra parte Pero ya lo había matado Esto se puede poner en cámara lenta Velocidad, 25 La más lenta que hay Ya estaba muerto Ya estaba muerto Pues diciendo No vain Sí Subtítulos No 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 Cré